Música Sean bienvenidos a Estación Blaugrana Vamos a analizar la última información que ha salido sobre Messi Hoy fue un día clave para este tema Pues tuvo lugar la primera reunión con el PSG Para discutir la renovación de Leo En esta cumbre se asegura que no llegaron a un acuerdo Es decir, Messi sigue sin renovar con el PSG La intención del club parisino es renovarlo antes de que acabe el mes de febrero Pero de acuerdo a Fabricio Romano y otras informaciones Después de esta primera reunión todavía faltan bastantes detalles por resolver Está la duración del contrato, el salario que tendría Messi en este nuevo contrato Y también se empieza a hablar de la posibilidad de que Messi se vaya a la MLS Más específicamente al Inter de Miami Que sabemos ha mostrado sus intenciones Y ha estado vinculado con Leo desde hace ya bastante tiempo Obviamente lo atractivo que tiene este equipo es lo económico Lo deportivo pues para nada Aquí es el salario lo que le pagarían a Leo Que sería una oferta bastante tentadora Ahora aquí lo interesante está en que hace un par de horas Gijantes captó a Jorge Messi, el padre de Messi Aterrizando en Barcelona, en el aeropuerto Aquí están viendo el video en estos momentos Lo que ha generado pues mucha más expectativa de que de una posible reunión O no sé, de que empiecen los contactos con el Barça para la vuelta de Leo Yo la verdad no me quiero ilusionar Que no quiero relacionar por completo esta llegada de Jorge Messi a Barcelona Con una posible negociación por Messi Creo que hay que mantener la calma Lo que sí es que Gerard Romero dijo desde hace ya un tiempo Que la renovación de Messi con el PSG no se veía clara Y vaya que no se ha visto clara Porque muchos sacaron información que contrastaba lo de Gijantes Que decían que no, que no había ningún problema Que la renovación se iba a dar con mucha facilidad Pero al parecer no lo está haciendo tanto Esta fue la primer cumbre Pero aún no hay nada concreto No hay nada seguro que diga que Leo va a renovar con el PSG 100% Se habla más de una posible salida de Messi a que se quede en París Y la verdad esta es una opinión personal Yo creo que esto se va a seguir dando larga Si Messi no va a renovar Y al final, esta es mi teoría personal Yo creo que sí va a salir del PSG Esto no quiere decir que vaya a llegar al Barça Pero yo creo que sí va a salir de allá Igual y llega a la MLS Pero yo pienso que Messi no va a seguir allá en París Ya has hablado de que después de que ganó el Mundial Pues le cambió el panorama completamente Porque ahora está mucho más tranquilo Quiere disfrutar y ya terminar su carrera Y qué mejor forma de hacerlo que en el Barcelona No sé qué tan positiva o negativa puede ser la llegada de Leo Messi al Barça Eso creo que lo dejaremos para otro video En el que analizaremos si Messi debe llegar o no Lo que sí, si llega tendría que hacer con una adecuación de su ficha Para nada se le puede pagar lo que gana en París Tendría que ahora sí jugar a la baja Y considero que asumiendo un rol diferente dentro del equipo Pero bueno, esto ya se verá De momento esta es la información Jorge Messi fue captado en Barcelona Hoy se llevó la primera reunión con el PSG Y no hay acuerdo Messi todavía no renueva con el PSG También está el Inter de Miami Ahí atento a la situación de Leo Pero en fin, veremos cómo evoluciona todo en los próximos días Hemos llegado al final de este video No olviden dejar en la parte de los comentarios Qué opinan sobre este tema de Messi Les gustaría que regresara Suscríbanse, activen la campanita Para que YouTube les avise cada que subamos un video nuevo Sin más yo me despido Gracias por acompañarme en este video A recordarles que están nuestras redes sociales en la descripción Siempre se los digo pero ahorita se me olvidó Sin más yo me despido Gracias por acompañarme en este video Visca el Barça ¡Suscríbete al canal!